¿Están listos para ofrecerle toda una variedad de ropa para vestirse este 24-31 de diciembre, amiga? Ya este es el ambiente dicembrino ya del 24-31. ¿Qué precios tiene en cuanto a ropa acá? Tenemos los mejores precios en pantalones, camisas, pantalón de varón, de dama, vestidos, le tenemos de todo. ¿Un pantalón para caballeros? Aproximadamente. Bueno, ¿se fue a traerle la ropa por acá? ¿A cuánto está más o menos, aproximadamente? 300 lempiras, un pantalón. ¿Bien barato? Justo, económico, bonito, barato, accesible para el público. ¿El centro comercial le cuesta 1.200, 1.400 hasta 2.000 lempiras? Muchísimo más caro en el mercado. ¿Una camiseta, una camisa, dígamelo así rapidito? 150, 200, 250 hasta las más finas de 4.50. ¿500 lempiras? ¿Se viste y le sobra? ¿Y con 1.000, unos dos pares de zapatos? Se lo lleva completamente. Muchas gracias, vamos a pasar por acá rápidamente para que escuchemos también a otros locatarios, a otros vendedores de este mercado municipal. Es un gran ambiente lo que se vive por acá, varias personas visitando, por supuesto, el mercado municipal y una gran variedad de productos, acá más música y el gran ambiente. Amiga, cuénteme, fíjese que necesito unos tres conjuntos, unas tres mudadas. Quiero uno para Francis Jorellana, otro para la licenciada Ariela Cáceres y también para la licenciada Rina Leal. ¿Qué le parece? Claro que no. ¿Me los arma rapidito? Sí, me los arma. Bueno, rapidito, entonces dármelo ahí. Y me, bueno, ¿qué tiene aquí? Ah, la blusa, ahí la encontró rapidito. Tenemos una blusa para Ariela. Para Ariela. Y mucho gusto. Para la licenciada Ariela. Sí, para la licenciada. ¿Cómo va esto? ¿Así? Así. ¿Así va la moda? Y este es el pantalón. Y este es el pantalón. Ahora, ¿para Francis qué le ofrecería a usted? Le vamos a tener una falda. ¿Una falda? Ajá, cuénteme. ¿Esta falda? Es una falda producto mexicano, que la tenemos. Tenemos falda mexicana, tenemos blusa, así para Francis. Así es el conjunto. Bueno, le podemos buscar. Para la licenciada Rina Leal, ¿qué le haría usted? ¿Cuál sería el...? ¿Cuál sería? Ella viste bonito. Ella viste bonito, dice. Bueno, ahí está. Bájela ahí, bájela. Ármenlo ahí, porque usted es el que las está vistiendo desde el mercado municipal de la ciudad de Catacamas. Esto es HCH, desde el mercado municipal. Ahí está, esta blusa. Esta blusa le tendríamos a ella. ¿Para Rina? Para Rina. Ahora bien, ¿qué? ¿Pantalón? Con un jean. Con un jean, más o menos. Búsquelo ahí al jean. Ahí le está buscando un jean azul, con la moda ahí un poco rota, aunque va a tener que hacer algo más grande, porque la licenciada es un poquito más grande, supongo yo. Porque ella es más grande. ¿Qué invitación hace a la población para que llegue al mercado? Bueno, hacemos la invitación a todo el pueblo de Catacamas, a todos, a los alrededores que nos vengan a comprar, porque aquí en el mercado tanto tenemos ropa cómoda como ropa un poquito más fina también. Nos acomodamos al precio de ellos. ¿Su nombre cuál es? Dilcia Matute. Muchas gracias. Busquen a Dilcia Matute y a todos los locatarios de este mercado municipal aquí en la ciudad de Catacamas. Retornamos con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias desde las instalaciones del mercado municipal en Catacamas. Bueno, gracias.